Y ya que estás utilizando tablas de precios para presentar tus planes de servicio, es preciso que conozcas una técnica sencilla pero eficaz para lograr impulsar la venta del plan que más quieres vender. Por ejemplo, si tienes dos planes, como este, y otro como este, ¿cuál crees que parezca mejor opción? Difícil, ¿verdad? Si lo que te interesa vender más es la segunda opción, hagamos un ligero cambio. En los dos planes que tienes, incluye un tercero, con el mismo o muy similar precio. De esta manera, la segunda opción se hace más convincente y beneficiosa. La psicología conductual ha encontrado que la tasa de conversión mejora dramáticamente cuando se ofrece un par de soluciones alternativas al producto que más se quiere promover. ¡Gracias! La psicología final La psicología final Gracias por ver el video.